Teníamos cuenta y nos volvimos locos Ahora con casi 40 Seguimos locos cada uno por su cuenta Anclados en los 90 Yo sigo aquí, sigo esperando Una vez más los viejos gris de los 90 Voy aprendiendo a dibujarte en la oscuridad Aunque me pierda en el brazo Y desfigure tu retrato Yo sigo aquí, sigo esperando Una vez más los viejos gris de los 90 Y si hay algún presente que ya no lo siente Que hable ahora o calle para siempre Y si hay algún presente que ya no lo siente Y si hay algún presente que ya no lo siente Que hable ahora o calle para siempre Y si hay algún presente que ya no lo siente Y si hay algún presente que ya no lo siente